de macho. Bien, miren, yo arranco la fotosíntesis así, y de paso repasamos un cachito lo que es nutrición. A ver. Los famosos triángulos de la nutrición. Los famosos triángulos de la nutrición. A ver, ahí. Bien, digamos que aquí es fuente de carbono. Que aquí ponemos fuente de energía. Y aquí ponemos el objetivo. El objetivo de la nutrición. A ver, practiquemos un poco. Calentemos un poco el tema. Díganme. Si esto es nutrición. Si esto es nutrición. Digamos. Si esto es nutrición autótrofa. Quimio litotrófica. Entonces, ¿qué pongo como fuente de carbono? Yo sí de carbono. Pongo como fuente de carbono. CO2. ¿Cierto? Ya, CO2. CO2. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Como, ojo, es autótrofa quimio litotrófica. ¿Qué pongo como fuente de energía? ¿Puedo? ¿Qué pongo como fuente de energía? ¿Compuestos inorgánicos? Muy tibio. Oxidación de compuestos inorgánicos. ¿Cierto? Si es quimio litotrófica. Oxidación de compuestos inorgánicos. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición? ¿Qué van a hacer con ese carbón y con esa energía? ¿Para qué sirve? ¿Generar compuestos inorgánicos? Para sintetizar sus propios compuestos orgánicos. Exacto. Síntesis de compuestos orgánicos. Listo. ¿Y ejemplos? A ver, ejemplos de nutrición autótrofa quimio litotrófica. ¿Ejemplos cuáles serían? Exacto, Yolanda. Las bacterias, ¿cierto? Las bacterias. El nitrógeno, los del azufre y los del hierro. Exacto. Perfecto. Los tres elementos claves. Nitrógeno, azufre, hierro. Perfecto. Ya está. Listo. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué cambio le debo hacer a este triángulo para que ahora sea nutrición autótrofa fotolitotrófica? ¿Qué cambio debo hacer? La fuente de energía. La fuente de energía. Lo demás todo igual, ¿cierto? Solo debo cambiar fuente de energía. ¿Confirme? ¿Sí? Sí, profesor. Ya está. Entonces, 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 cambiamos la fuente de energía. ¿Y qué le pongo para que sea fotolitotrófica? Uso de luz solar indirectamente. Esa palabra nunca puede fallar. Luz solar indirectamente. Pero aquí voy a poner de frente, ¿por qué indirectamente? Porque la luz debe transformarse en ATP. Por eso es indirectamente. Para que sea utilizado como fuente de energía, luz no se puede. Primero la luz se debe convertir en energía química. Y una vez que se forma energía química, ahora sí se sintetiza. O sea, fuente de carbono, CO2 y con ATP se sintetiza. Pero el ATP proviene primero de la luz. Por eso dices indirectamente. Bien. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿saben lo que les digo? Que ustedes, sin darse cuenta, ya saben, ya sabían la definición de fotosíntesis. Pero, pero, ¿cómo voy a saber si el cine está hablando? Cálmate. Cálmate, Joseph. Ya lo sabías. ¿Cómo? Porque, mira, esto, 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 amigos, transformar luz en ATP, esto, es la fase luminosa de la fotosíntesis. Y esto, de usando CO2 y ATP, formar compuestos orgánicos, es la fase oscura. O sea, es decir, la fotosíntesis en la nutrición autótrofa fotolitotrófica. O sea, cuando tú aprendiste la semana pasada las características de la nutrición autótrofa fotolitotrófica, ya estabas aprendiendo la definición de fotosíntesis. Porque la fotosíntesis es un proceso donde a partir de CO2 y luz solar como fuente de energía indirectamente, tiene como objetivo formar compuestos orgánicos. Profe, CO2, luz solar indirecta, compuestos orgánicos, eso no es nutrición autótrofa fotolitotrófica. Sí, pero también es la definición de fotosíntesis. O sea, profe, la fotosíntesis es nutrición autótrofa fotolito. Sí, te lo estoy diciendo tres veces. Pero eso lo dicen en las escuelas, eso lo dicen los youtubers, pero yo sí. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. O sea, profe, yo ya sé qué es fotosíntesis. Sí, siempre lo sabías. Siempre lo supiste. Y eso sí, no se olviden. No se olviden. La fase luminosa. ¿Cuál es el objetivo de la fase luminosa? Transformar luz en ATP. Formar ATP. ¿Y cuál es el objetivo de la fase oscura? Cinetizar compuestos orgánicos. ¿Está bien, chicos? ¿Lo entendieron? Sí, profesor. Ya. Pero ahora voy a hacer una pregunta. Porque recuerda que la agraria siempre ha preguntado, mira, de 20 exámenes de admisión, en 10 años, de 20 exámenes ha venido en 18. O sea, es un tema que si tú me dices, profe, jueguesela. Este 23, los chicos van a dar examen de admisión. Van a hacer 8 preguntas. Si usted debe elegir los 8 temas, ¿se la juega o no? Yo sí me la juego, obviamente. ¿Y cuál sería uno de esos temas? Fotosíntesis. ¿En serio? Sí. Se ha venido 90%. Yo creo que es un tema que siempre tiene opciones. Ya. Entonces, hay que manejar todo sobre fotosíntesis. Entonces, admisión, pregunto una vez. Admisión, pregunto una vez. La fase oscura. La fase oscura. Depende de la luz. Sí o no. ¿Tú qué dices? ¿Qué dice Yolanda? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dicen las chicas? No directamente. Ahí está. Va razonando por ahí. Bellido. ¿Qué dice Bellido? Bellido dice que no. A ver, a ver qué dicen. Sí o no. Nada más. Una cosa simple. Sin líos. Sin dramas. Para nada, dice Lisbeth. Dios mío, Libeth. ¿Qué juguetes tan serias? Ojo que la pregunta dice. Depende de luz. La fase oscura depende de luz. Fernanda. Nilda. Christopher. Aragua, Nilda. No, es mayúsculo. Me ha puesto encima. Dios. Me ha gritado. Me ha gritado. Amigos. Y si le digo que la respuesta es sí, pero indirectamente. Porque si tú dices que no. Si tú dices que la fase oscura no depende de luz para nada, como puso un compañero. Entonces, quiere decir que la fase oscura se puede hacer de noche. Dime. ¿La fase oscura se puede hacer de noche? Dime. ¿La fase oscura se puede hacer de noche? Profesor, no entiendo. Mira. Escucha. Escucha esto, Marcos. La fase oscura necesita de ATP como fuente de energía. Porque ustedes saben que para sintetizar compuestos orgánicos, hace falta CO2, pero también hace falta energía. Si solo tienes a uno de ellos, no vas a, no vas a sintetizar. Debes tener los dos ingredientes. Para que se pueda sintetizar compuestos orgánicos, es decir, para que se pueda realizar la fase oscura, se necesita de ATP. Pero el ATP se forma a partir de la luz. Entonces. Entonces. ¿Se podrá hacer fase oscura de noche? No. No, pues no se puede. ¿De dónde va a sacar ATP? Porque el ATP solo se forma de día. Porque el ATP solo se forma en presencia de luz. Date cuenta que estos dos procesos están acoplados. Si hay fase luminosa, habrá fase oscura. Si no hay fase luminosa, no habrá fase oscura. Puesto que la fase oscura depende del ATP. Si no hay ATP, no hay fase oscura. Y el ATP solo se forma de día. Entonces vuelvo a preguntar. ¿La fase oscura depende de luz? Sí, pero no directamente. Sí, pero indirectamente. ¿Está bien? Chicos, ¿lo entendieron? Algo así dice. Yolanda. Yolanda, Yolanda. Yolanda. Yolanda, Yolanda. Sí, pues. Sí, sí, sí. Miren, imagina en este caso. Imagina en este caso. Imagínate que tú vas a comprarte algo. No sé. Un libro, digamos. Hay una página que vende buenos libros a buen precio. Y tú has encontrado un libro muy bueno, que te interesa muchísimo. Eres amante de los animes y dices, bueno, porque he encontrado aquí una colección de mangas, que es lo mío. Ya, perfecto. Tiene tus mangas favoritas. Ojo, saludos para los otakus. Saludos para los otakus. Entonces tú contactas con el vendedor. Pero, necesitas que papá te, o si te diga, pues, digamos, ¿está bien? Digamos. Entonces, es. Claro, poco a poco, Carlito. Tú nunca sabes. Santa está por ahí en Japón, perdido en seguro. No te preocupes. Santa está en Japón, seguramente. Ahí con Goku, con Iyu Yasha, con los titanes. Están ahí jugando. Está bien. Ahí viene. Ahí viene. Tranquilo. El viaje demora, pues. Carlito, tú tranquilo. Coña Yirobe. Están buscando lo que no sale en el mapa, Felipe. No sale en tu dirección. En tu colina no sale de dirección. Claro. Entonces, dime. Dime. Tu papá. Te deposita a ti. Y tú le depositas al vendedor. Entonces, dime. ¿El vendedor depende de tu padre o no? Sí. ¿Pero? Sí. ¿Pero? Indirectamente. 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 Exacto. Exacto. ¿Y esto es igual o no? ¿Esto es igual? Sí. Para sintetizar compuestos orgánicos necesito el ATP. Pero el ATP solo se forma en presencia de luz. Entonces, te pregunto de nuevo. ¿La fase oscura depende de luz? Sí. Pero indirectamente. Muy bien. Perfecto. Esa es la actitud. ¿Ahora sí lo entendí lo mejor? Sí, profesor. Sí, profesor. Con ánimes, con manga siempre se entiende, ¿no? Con manga siempre se entiende. Claro que sí. Un saludo por los otakus. Un saludo por los amigos de los otakus. Son loquitos. Son loquitos. Yo he ido a festivales de otakus, tranquilos. Yo conozco un poco el tema. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces, ya sabes qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es igual que la nutrición. Otakufés. Captura, captura, captura. Claro que sí, se les recontra. Te compras todo. Captura, captura, captura. Está, profesor. Ya está. Cuando vas a un lugar que te gusta hacer. Yo también, por ejemplo, iba a la feria de libros, salía miso también. Y miso y endeudado encima. O sea, este libro, ah, Dios, no puede ser. No, es increíble, es impresionante. No, lo quiero. Lo quiero, lo quiero. Pero te faltan 100 soles. Y yo vas a, oye, un favor, ¿puedes prestarme 100 soles? Ya, ya, un favor, ya, pégame, pues yo te pago otra semana. Listo. Luego ves otro libro. No, lo quiero, la segunda parte, no. Y al final igual. Oye, un favor, empecé en 300. Yo te pago, yo te pago, yo te pago ya. Uh, listo. Sales endeudadaso. Recuerdo que la última vez, Roxana, encontré un libro que era la colección de animales silvestres, pero en dibujitos para nenes. Un libro de dibujo hecho a mano, así precioso, capaz genera una obra de arte, una colección única. Única. Y se agotó. Se agotó. Se agotó, se agotó, así, porque fuera único, no había más, se agotó. Entonces hablé con la vendedora, me dijo, mira, en una obra llega otro lote. Si viene ahí, perfecto. Entonces me quedé ahí una obra esperando, merodeando. Y yo y muchas personas merodeando. Porque todos querían el libro. La cosa, la cosa es que le digo, chicos, ya pasó una hora y media. ¿Va a llegar? Sí, pero ojo, cuidado. Viene uno solo, me dijo. Solo uno, no hay más. Solo uno llega. Dije, Dios, es mío, es mío, es mío y es mío. Un punto. Sí o sí. Es más, quise sobornar a la chica. Te puedo dar diez soles de adelanto para que esto... No, me dijo. Destesto, la gente está con esta, ¿no? Y al final llegó la caja. Yo detrás de la caja. La chica se lanzó la caja a abrirla a esto. Yo la empujé a todo el mundo, me metí con todo. La chica saca el libro y yo lo chapé. ¡Es mi libro! ¡Tiene mi nombre! ¿No? Y al final conseguí el libro, el último de la colección. No, yo soy así. Yo, cuando me entusiasmo con algo, cuando digo, lo quiero, lo quiero. No funciona con personas, pero sí con objetos. Con personas sí no va a funcionar. Bueno. Pero, profe, un libro dura más. Sí, la verdad que sí. Y educa más también. Sí, sí. Sí, en cierta forma, sí. No, Roxana, yo cuido de los libros. Yo soy un coleccionista de libros y los guardo así. Sí, como si estuviese guardando el santo grial, en serio. Tengo un cuarto para ellos, con ventilación media, con luz así. Todo, todo, con un ambiente así, todo perfecto, forrado. Sí, y los toco con guantes, si es posible. Y nunca los presto, eso sí, obvio. Los libros nunca se prestan. Los libros nunca se prestan. Como decía mi amigo, bobo el que presta un libro, y más bobo el que lo devuelve. Así es que yo le comparto esa sabiduría. Bien, perfecto. Vamos con el segundo punto. La fase luminosa. La fase luminosa. Bien, perfecto. Fase luminosa. Lo bueno es que ustedes ya saben que la fase luminosa sirve para transformar luz en ATP. Pero la cosa es cómo. Esto, por ejemplo, se va a llevar a cabo en las hojas principalmente. Dentro de las hojas están las células. Dentro de las hojas están las células. Y dentro de las células están los órganos. Los cloroplastos. Los cloroplastos. Que son las organelas fotosintéticas. Si sacamos un cloroplasto. Chicos, un cloroplasto así, pensado en 3D, es como un limón. Un cloroplasto es como un limón. Y por dentro hay unas estructuras, unas vesículas, que serían, por ejemplo, como si fuesen las semillas. O como tú le dices, o como tú le dices, pepitas. Imagínate que cortas un limón por la mitad y por dentro están sus semillas. Acá están unas bolsitas que se conocen con el nombre de tilacoides. Unas vesículas llamadas tilacoides. Aquí vamos a agrandar. Vamos a hacerle un zoom a un tilacoide. Dentro de los cloroplastos están estas bolsitas llamadas tilacoides. Ahí está. Entonces tienes. Dentro de las hojas están las células, las células fotosintéticas. Dentro de las células están los cloroplastos, los órganos fotosintéticos. Dentro de los cloroplastos están los tilacoides, estas vesículas, estas bolsitas membranosas. En el tilacoide es donde se van a realizar los eventos de la fase luminosa. Mira, esto de aquí se llama la membrana. La membrana tilacoidal. Y lo que está adentro, el espacio intratilacoidal. Y en la membrana vamos a encontrar un viejo conocido nuestro. Una cadena de transporte de electrones. ¿Se acuerdan cómo funciona? ¿Se acuerdan de la dinámica de una cadena de transporte de electrones? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo ensayamos? La cadena de transporte de electrones. Muy bien. Una cadena de transporte de electrones. Bien. Perfecto. Mira, en este caso, en esta cadena, hay dos actores importantes. Estos dos. Este de aquí, el primero se llama así. El fotosistema dos o simplemente el foto dos. El fotosistema uno o simplemente el foto uno. Los fotosistemas uno y dos son integrantes de la cadena de transporte de electrones que se ubica en la membrana tilacoidal, en los tilacoides, en los cronoplastos. Los fotosistemas son grandes complejos proteicos, pero lo más importante, lo más importante. Lo más importante es que presentan al pigmento clorofila. Y eso los hace sensibles a la luz. Los fotosistemas contienen clorofila y, por lo tanto, son fotosensibles. Profe, ¿cómo es fotosensible? ¿Cómo es, cómo es sensible a la luz? ¿Cómo es fotosensible? Bien. Muy bien, fotosensible, ¿no? ¿Ustedes no han tenido nunca de chicos esos juguetes o stickers florecentes que todo apagaba en la luz y se encendía? Bueno, a ver, cuenta, cuenta, Carlitos, cuenta. Cuenta, Rosa, cuenta. Cuenta, Rosa, Anita, cuenta. Una muñequita, ¿qué cosa era? Un dinosaurio, un sticker. Los dinosaurios, dice Christopher. Eran stickers, dice Carlitos. Claro, claro. Algunos tienen hasta polos, ¿no? También había, ¿te acuerdas? Polos fluorescentes, ¿no? Claro, un color verdoso, así encendido. Un verde limón, como dicen las chicas. Digo las chicas, ¿sabes por qué? Porque la verdad, los, los varones, el hombre araña, dice, venido. Los varones solo vemos cuatro, cinco colores, todo es rojo, verde, amarillo, nada más. En cambio, las chicas dicen verde limón. Sí. Sí, sí, sí. Rosado bebé. ¿Qué cosa es rosado bebé? No sé. ¿Cierto? A ver, por ejemplo. Por ejemplo. Rosado pastel. Por ejemplo, por ejemplo. Chicos, solo chicos. ¿Qué color es esto? Chicos, ¿ah? Chicos, ¿qué color es? Verde. Obvio, ¿qué más va a ser? Verde. Nada más, es todo suficiente. Y ahora, chicas, ¿qué es? Chicas, ¿qué es? Dije, chicas, André. Gracias por participar. Renzo dice que es rosa. Verde limón. Ahí está. Te digo. Así son las chicas, pues. Los chicos. Eso es verde. No, ya es verde limón. No. Impresionante. Somos tan diferentes. Las chicas ven más colores. Es muy obvio. Es muy obvio. Por eso siempre, cuando escojas polos, André, pregúntale a una amiga. Porque ellas tienen una visión impresionante. Es decir, ¿te vas a poner eso? ¿En serio? Y vente y si eso ya fue ya. Ya fue ya. Cámbiate de frente. ¿Así vas a salir? No, no, no. Solo era mi ropa de... Digamos, solo estaba... Voy a cambiar. Voy a cambiar. Allá. Allá. Así es. Pues es la verdad, muchachos. Las chicas son fotosensibles, como los fotosistemas. En términos químicos, Yolanda. En términos químicos, Yolanda. Fotosensible significa que se oxida en presencia de luz. Oxida que pierde electrones. ¿Está bien? ¿Sabes cómo lo imagino yo? ¿Sabes cómo mi mente lo imagina? Chicas, ¿y este color qué es? Dije, chicas, André. Chicas, ¿este color qué le ponen ustedes? El de mi reloj. Verde petróleo. ¡No te digo! ¡No te digo! Para mí es verde nomás. Para mí es verde ya. Verde ya. Listo. Verde petróleo. Verde militar, dice María. Las chicas son impresionantes. En serio. ¿Qué forma de ver las cosas? ¿Qué forma de hacer algo simple tan complejo, chicas? Por Dios. Ténganos un poco de piedad. Dios. Verde petróleo, ¿no? Sí. Me gusta, me gusta. ¡Claudia! Miren, ¿sabes cómo, sabes cómo mi mente lo imagina? Nunca, nunca he tomado esas, esas vitaminas que tú, que son como pastillas y las pones en agua y burbujean y se hacen efervescentes, así, pastillas efervescentes. Entonces, ya, yo lo imagino así. Mi mente lo imagina así. O sea, yo imagino la clorofila, ahí dentro. Imagino, imagina que holofila, y cuando llega la luz, el día, obviamente, llega la luz, llega la radiación, y los fotosistemas se vuelven efervescentes y se oxidan. El foto 2 se oxida, se oxida, se oxida, el foto 2 se oxida y sus electrones pasan al foto 1. El foto 1 se oxida y sus electrones pasan al último de la cadena, que se llama así, por si acaso. La enzima NADP reductasa. O sea, profe, en presencia de luz, los fotosistemas se oxidan, sí, porque son fotosensibles, sí, por la clorofila, exacto. Y cuando se oxida, arrancan la cadena de transporte de electrones. Claro, donde tiene como primer componente al foto 2, y como último componente a la enzima NADP reductasa. Bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, perfecto. Así es. Ahí está. Ahí está. La cadena de transporte de electrones. Y ahora ustedes, chicos, para que una cadena funcione, para que el flujo de electrones sea constante, para que el foto 2 pueda abastecer constantemente de electrones al resto de la cadena. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son los dos actores que necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué se necesito? Ustedes lo saben, los antiguos. ¿Qué se necesito? ¿Qué se necesito? ¿Algo pasó? ¿Están ahí? Perdí conexión. ¿Algún humano por ahí? Los hackers. ¿Se acuerdan? Un dador y un aceptor. ¿Les suenan esas palabras? Un dador y un aceptor. Toda cadena de transporte de electrones necesita un dador y un aceptor. Muy bien. El dador, tú sabes que viene al principio de la cadena. En este caso, el dador es el agua. Y el agua reabastece de electrones al fotosistema 2. Y dime, ¿qué le pasa a los dadores? ¿Se oxidan o se reducen? ¿Se oxidan? Oxiden. Mira, el dador, el agua se oxida y produce media mol de oxígeno molecular. El agua se oxida porque es el dador. A ese proceso, cuando el agua se oxida, se le llama así, la fotólisis, la fotólisis del agua. O también se llama así, la reacción de gil. Y el aceptor viene al final. Que en este caso, el aceptor es la coenzima. Nácte. Dime, ¿qué le pasa a los aceptores? ¿Se oxidan o se reducen? Reducen. ¿Se reduce? Reducen. Sí, se reduce. Listo. Ahí está. A eso se le llama así, la fotorreducción. La fotorreducción. Ahí está. Y tenemos a uno que abastece constantemente electrones y tenemos a otro que recoge los electrones. Y en presencia de luz, los electrones van del fotosistema 2 a la enzima en antirreductas. Tenemos flujo de electrones, cadena de transporte de electrones en la membrana tilacoidal. Listo. Fase luminosa. Se está transformando la energía luminosa en energía eléctrica. Pero, uno de los integrantes de la cadena es una bomba. Es el citocromo. Cuando se establece el flujo, cuando los electrones van del foto 2 a la enzima y se genera esto, que es como corriente eléctrica, el citocromo, como si fuese un foco, se enciende. Y cuando se enciende, toma los protones del exterior y los lleva al interior. Y va llenando poco a poco ese espacio de protones. Dos protones más, dos protones más, como si estuvieses inflando un globo, solo que en vez de aire, son protones. Solo que en vez de globo, es el tilacoide. Más protones, más protones, más protones, más protones, más protones. Cuando los electrones corren, fluyen del foto 2 hasta la enzima, la perreductasa, esto es energía eléctrica, es electricidad. Y el citocromo, que es una bomba de protones, se enciende. Y cuando se enciende, toma los protones del exterior y los lleva al interior, hacia el espacio. Y este espacio se va llenando de protones, como una jarra llenándose de agua. Y ¿sabes cómo se dice una vez que esta bolsa se llena? ¿Sabes cómo se dice cuando esta bolsa se va llenando de protones? Se le llama así. La gradiente protónica. Se está formando la gradiente protónica. Hay mucha presión. Y una vez que la presión es muy alta, viene el siguiente actor. ATPASA. ¿Y qué es lo que va a hacer ATPASA, profe? Va a dejar salir a los protones. Y cuando los protones salen, salen a gran velocidad. ¿Cierto? Con tal fuerza salen, que cuando ellos pasan por ATPASA, ATPASA gira. Como si fuese un ventilador. Y eso permite que se genere energía. Energía que nosotros llamamos la fuerza protón motriz. la fuerza protón motriz. Y gracias a esa energía viene un ADP más un fósforo inorgánico y aprovechando. Y aprovechando esa energía forman el producto que tanto estamos buscando. El ATP. A eso le decimos así. La foto fosforilación. Y de esa manera iniciamos con luz solar y terminamos con ATPASA. Que es el objetivo de la fase luminosa. La formación de ATPASA. Otra vez, el resumen. Paso número uno. Gracias a la luz se enciende la cadena de transporte de electrones. Gracias al agua que se oxida y a la coenzima que se reduce se mantiene la cadena de transporte de electrones. flujo eléctrico electricidad. Con esa electricidad el citocromo la bomba se enciende. Y cuando la bomba se enciende captura protones de afuera y los lleva hacia adentro. Y el interior el espacio intratilacoidal se llena de protones. Una vez que se llena de protones se forma la gradiente protónica. Es decir esto es una bolsa que está a punto de reventar. ATPASA aprovecha esa presión y deja salir los protones a gran velocidad. Cuando sale gira tan rápido que produce esta energía llamada la fuerza protón motriz. Y aprovechando que aquí se está generando energía viene el ADP más un fósforo inorgánico y aprovechando la energía forman ACP. Listo. Chicos ¿lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces les hago una pregunta. ¿Qué se necesita para que se realice la fase luminosa? ¿Qué se necesita para que se realice la fase luminosa? ¿Dador? ¿Dador y luz? ¿Dador? Me gusta. O sea, agua, ¿cierto? Y luz, señor. Luz. Agua y luz como el recibo, ¿cierto? Agua y luz. ¿Y qué más? Falta uno, porque son tres. Son tres. Falta uno más. Agua, luz, ¿qué más? La coenzima, el aceptor, ¿cierto? La coenzima oxidada. ¿Está bien? Luz, agua y la coenzima oxidada. ¿Sí? Ya. ¿Y qué produce la fase luminosa? ¿Qué produce? ATP. ATP. ¿Qué más? Energía. Es energía, claro. ¿Qué más? La coenzima reducida y también oxígeno. ¿Oxígeno, ¿cierto? Claro. La coenzima reducida también conocida como el poder reductor y el ATP. O sea, utilizas tres cosas, produces tres cosas. ¿Está bien? Ahora, quiero que guarden este balance, Claudia, este balance que yo le llamo el un, dos, tres de la fase luminosa. ¿Está bien? Voy a compartir con ustedes este balance que yo le llamo el un, dos, tres de la fase luminosa. Por cada dos moléculas de agua que se rompen, por cada dos moléculas de agua que se oxidan, se produce el famoso un, dos, tres de la fase luminosa. Un oxígeno molecular, dos coenzimas reducidas y tres ATP. Ahí está. Y de paso recuerdas cuáles son los tres productos de la fase luminosa. por cada dos moléculas de agua que se oxidan en la cadena se forma un oxígeno molecular, dos coenzimas reducidas y tres ATP. Este balance es el famoso un, dos, tres. Ya, ahora, preguntas sueltas, preguntas sueltas. A ver, a ver, atento. ¿El agua a quién reduce? ¿El agua a quién reduce? El fotosistema dos. Al foto dos, perfecto. Perfecto. El foto dos es el que abastece al foto uno y el foto uno es el que abastece en cierta forma pues a la coenzima, ¿no? Para que se pueda reducir. Perfecto. ATP-ASA en el clásico verdadero o falso. ATP-ASA es parte de la cadena de transporte de electrones. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 No tiene nada que ver con eso. No es su trabajo. Él trabaja con protones. Los demás trabajan con electrones. Él trabaja con protones. Y recuerden, la fase luminosa tiene como objetivo transformar la luz en ATP. Transformar energía luminosa en energía química. Listo. Ya está. Capturen. Capturen. Ya está, profesor. Listo, listo, listo. Muy bien. Muy bien. No tengo una foto ya por si acaso. ¿Verdad? 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Lo mando al grupo. Lo mando al grupo, ¿ya? Bien, la fase luminosa. Punto número dos. La fase oscura. ¿Verdad? ¿Verdad? La fase oscura. Gracias. Mientras reparo esto, dígame, ¿cuál es el objetivo de la fase oscura? ¿Cuál es el objetivo de la fase oscura? Dígame. Síntesis de compuestos orgánicos. Perfecto. Sintetizar compuestos orgánicos. Fase oscura. Lo primero que debemos resolver es el lugar, profe, ¿dónde? ¿Dónde se realiza? Bien, mira. Si cortamos el holoplasto, dentro vamos a encontrar a los tilacoides, que son estas bolsitas membranosas. Pero, todo este espacio que está a su alrededor, se llama el estroma. Todo ese espacio es el estroma. Pues ahí, en el estroma, en el espacio que está rodeando a los tilacoides, se van a realizar los eventos de la fase oscura. Este es el cloroplasto. Ese es el cloroplasto. Muy bien. Entonces, primero en lugar, ¿dónde se realiza? En el estroma. No tiene nada que ver las membranas. Lo otro es que aquí se van a realizar dos etapas. Dos etapas. Toma dos. Aquí se van a realizar dos procesos. El primero que se va a realizar, el primer proceso, se conoce como el ciclo de Calvino. El primer proceso que se va a realizar, es el ciclo de Calvino. El primer proceso, es el ciclo de Calvino. Y el segundo proceso, es la biosíntesis. Son dos etapas. Ciclo de Calvino y biosíntesis. Bien. Como es de esperarse, uno es importante para que el otro se realice. O sea, la biosíntesis depende de Calvino. La biosíntesis depende de Calvino. Ya. La biosíntesis es el proceso, es la etapa donde se da la síntesis de los compuestos orgánicos. Que ya sabemos, es el objetivo de la fase oscura. La fase oscura tiene como objetivo sintetizar compuestos orgánicos. La fase oscura tiene como objetivo sintetizar compuestos orgánicos. Ya, la biosíntesis. Ya, profe. Y el que hace eso es la biosíntesis. Pero, 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 un segundito, pero la biosíntesis no se puede realizar sin Calvin. Calvin tiene que abastecerlo. Vamos a ver cómo, por qué. Ya. A ver, arrancamos. Ciclo de Calvin. En Calvin hay tres procesos. Ya. Hay tres procesos. Número uno. Carboxilación. Carboxilación. Bien. Todo se inicia con un compuesto llamado rigulosa y fosfato. Aquí pongo su nombre concreto. Rigulosa difosfato. Rigulosa y fosfato. No sé si te acuerdas rigulosa. A ver. ¿Te acuerdas quién era rigulosa? ¿Qué es rigulosa? Un azúcar, una grasa, una proteína. ¿Qué es? ¿Te acuerdas? Un azúcar. Un azúcar. ¿De cuántos carbonos? De cinco. Cinco carbonos. Exacto. Es una pendosa. La rigulosa. La rigulosa es un azúcar de cinco carbonos. Ya. Con ese, con este compuesto, con este azúcar, con esta pentosa, va a arrancar la carboxilación, va a arrancar el ciclo de Calvin. Lo que tiene que hacer la rigulosa es captar al CO2. Que tú sabes que es la fuente de carbono. Por eso te dije, la fotosíntesis es nutrición. Necesita de carbono, necesita de CO2. Y el que atrapa el CO2 es la rigulosa. Eso lo puede hacer. Pero es mejor con la presencia de una enzima que se llama rubisco. Rubisco. Tú sabes que las enzimas catalizan los procesos. Tú vas a decir, rubisco cataliza, o sea, acelera la captura del CO2. Sumemos. Sumemos. La rigulosa tiene cinco carbonos, claro. Si atrapa un CO2. Si atrapa el CO2. Profe, cinco carbonos, más uno, seis. Y se forma lo que llamaremos una exosa inestable. ¿Por qué es inestable, profe? Porque en menos de un segundo se parte a la mitad. Y se forman dos compuestos de PGA de tres carbonos cada uno. Pongo su nombre. Ácido fosfoglicérico. O sea, profe, cinco más uno, seis. Y este de seis se parte en dos. Sí. Ya está. O sea, si te pregunto, ¿con qué compuesto arranca la carboxilación? Con rigulosa. ¿Y con cuál termina? Con el ácido fosfoglicérico. Listo. Ahora, le pregunto a ustedes. En esta primera etapa de Calvin. ¿Necesité algo de la fase luminosa? ¿Necesité algún producto de la fase luminosa? No. No. Nada. Nada, profe. No. Esta etapa, no. Bien. Vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa se llama la reducción. Y el primero en llegar es el ATP. Y sale como ADP. Amigos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice cuando el ATP se transforma en ADP? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama? Hidrólisis. Hidrólisis. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Mira. Un compuesto X reacciona con el ATP. El ATP sale como ADP y X sale como X fosfato. ¿Qué le pasa al ATP? ¿Qué le pasa al ATP? Se hidroliza. ¿Y qué le pasa a X? Si está ganando un fosfato. ¿Cómo se dice cuando gana un fosfato? Fosforina. 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 Perfecto. Entonces, cuando el ATP se hidroliza, el PGA se fosforila y sale como D-PGA. Bueno, ácido difosfoglicérico. Fosforilado. Se fosforiló. Y luego viene la coenzima. La coenzima reducida y sale oxidada. La coenzima se oxida. Entonces, díganme ustedes, ¿qué le pasa al D-PGA? Si la coenzima se oxida, ¿qué le pasa al D-PGA? Se reduce. Se reduce. Se reduce. Se reduce. Y se transforma en PGA. Siempre con los tres carbonos. Su nombre es así. Fosfo. Que dice era el leído. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Primero balanceemos. Balanceemos primero. Profe. Son dos ácidos, ¿no? Son dos. Entonces, necesito dos ADPs y saldrán dos ADPs. Claro. Y se formarán dos D-PGA. Obvio. Y voy a utilizar dos coenzimas reducidas y saldrán dos oxidadas. Más que obvio. Y se formarán dos PGA. Lógico. ¿Entendiste mi balance? ¿Es por dos todo? No sé. ¿Está bien? ¿Sí? No soy un químico, pero dime. ¿Se entendió? El balance. Sí. Sí, dice, ¿no? Con esa timidez, Roxana. Por Dios. Sí, creo que. Si solamente ha sido por dos. Ya. Ya. El PGA reacciona con el ATP. El ATP se hidroliza. El PGA se fosforila. Y sale el DPGA. El DPGA reacciona con la coenzima reducida. La coenzima se oxida y el DPGA se reduce y se transforma en PGA. La reducción. Entonces, hago esta pregunta. La segunda etapa del ciclo de calve. La reducción. ¿Necesitó de productos de la fase luminosa? Sí. 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 El ATP y la coenzima reducida. El segundo, sí, profe. Perfecto. La última etapa. La regeneración. Como este es un evento cíclico. Como este es un evento cíclico. Pero, entonces, los dos PGA deben volver a formar rigulosa. Para que todo continúe de nuevo. Hay que regenerar a la rigulosa. Pero esto es poco a poco. Antes de formar rigulosa difosfato, primero se va a formar rigulosa monofosfato. Lo pongo acá. Profe, no soy un dios en química, pero rigulosa monofosfato es solo un fosfato, ¿verdad? Sí. Siempre con sin carbono, ¿no? Obvio. Bueno, profe, pero, pero es monofosfato. Queremos que sea difosfato. Le falta un fosfato más. Pero tú sabes eso. ¿Quién es el que da fosfatos aquí? ¿Quién es el que puede fosforilar? Profe, es el ATP, ¿no? Claro. Viene otro ATP. Sale como ADP. Él se hidrolisa. ¿Qué es el ATP? Y la rigulosa se fosforila. Y se forma rigulosa y fosfato. Y ya se regeneró. Y el ciclo puede otra vez repetirse. O sea que en esta, en esta segunda etapa, bueno, en la tercera, tercera fase, mejor dicho, en esa tercera fase, también se utilizan productos de la fase, de la fase luminosa. ¿Cierto? Claro, venido. Cuadra todo, cuadra todo. Aquí usan ATP. El único de los tres que no usa nada de la fase luminosa es la carboxilación. Pero los otros dos, sí. Ahora, yo tengo un balance también. Y le llamo el famoso 1, 2, 3. Por una vuelta. Por una vuelta de Calvin se forma. 1, 2, 3. Bueno, en realidad se consume. Se necesita un CO2. Se necesitan dos coenzimas. Y se necesitan tres ATPs. Profe, ¿por qué tres ATPs? Dos en la reducción y uno en la regeneración. Tres. En una vuelta se consume esto. Este es tu consumo. Un CO2. Dos coenzimas. La pH2. A ver, toma dos. Listo. Y tres ATPs. Perfecto. Este es el resumen. El consumo por una vuelta. Ya, profe. Perfecto. El ciclo de Calvin, ¿cierto? Sí. ¿Y la biosíntesis? Después. Pero usted nos dijo que Calvin era importante para la biosíntesis. Lo digo y lo sostengo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Mira. Perco. Calvin tiene que abastecer de materia prima a la biosíntesis. Calvin le va a dar la materia prima para que la biosíntesis pueda construir compuestos orgánicos. Ya, me entiendo. ¿Y qué le va a dar? Con tantos compuestos que hay, ¿qué le va a dar? Le va a dar PGA. O sea, le va a dar PGA. Sí. PGA es la materia prima. si le da PGA, si le da fosfogliceraldehido de tres carbonos, entonces biosíntesis podrá fabricar prácticamente cualquier compuesto orgánico. O sea, PGA es el nexo, profe. Sí. Y si quiere fabricar grasa, pues con PGA fabrica grasa. Y si quiere fabricar azúcar, PGA. Y ese vino ha sido PGA. Todo es PGA. Ya veo, ya veo. Claro. Pero veo un problema ahí en esta lógica. ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? Miren. Según su balance, en una vuelta de Calvi se han formado dos PGA, ¿cierto? Sí, dos. Y los dos se utilizan para formar la inmunosa. Sí, claro. Entonces, si tengo dos y gasto los dos, ¿con qué le abastezco a biosíntesis? A ver. ¿Verdad no? Claro, si tengo veinte soles y gasto los veinte soles te quedas sin propinas. Tienes razón. Tiene mucha lógica. Sí. Sí, sí, sí. Porque además, amigos, Calvi le ha prometido a la biosíntesis que le va a depositar, que le va a yapear. Porque cuando le deposite, biosíntesis podrá comprarse cualquier capricho. Cualquier capricho orgánico, obviamente. Claro, todo tiene sentido. Pero, no puede cumplir con lo que ha dicho. Las cuentas no cuadran. Porque eso lo forma dos PGA y gasta los dos. ¿Cómo le va a abastecer? Ya, hay otra respuesta para eso. Mira, sacamos las cuentas ya. Dime, 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 dime. El PGA, ¿cuántos carbonos tiene? Tres. ¿Y cuántos PGA tengo? Dos. O sea, ¿cuántos carbonos en total? Seis. Y dime, de esos seis carbonos que tengo, ¿cuántos son necesarios para formar a una ribulosa? Cinco. O sea, que me sobra uno. Claro, por cada vuelta me sobra un carbono. Hay un vuelto. Por cada vuelta me sobra un carbono. Sobra vuelto. Entonces, si Calvin quiere formar un PGA extra sabiendo que el PGA tiene tres carbonos, ¿cuántas vueltas debe dar Calvin para que pueda generar ese PGA extra? ¿Cuántas? Tres. Tres. Tres vueltas. Yolanda, correcto, Yolanda. Profe, no soy una diosa en las matemáticas, pero siento que con tres vueltas es suficiente, ¿verdad? Creo que sí. O sea, cuando Calvin dé tres vueltas le enviará un PGA a la biosíntesis, cumplirá con su promesa y biosíntesis podrá fabricar los compuestos los compuestos que le dan la gana. Comprarse sus caprichos. profe, pero pueden formar cualquier compuesto, ¿no? Sí, obvio, cualquier ácido graso, azúcar. Sí, 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 sí a todo. Ya, pero admisión te pide solo una cosa. Estos muchachos generosos de admisión solo te dicen, solo dicen, mire, preguntar por todo es mucho. Pobres chicos, con tantos problemas que tienen en su vida, con tantas series que ver, no, mejor preguntemos solo por glucosa nomás. Sí, estoy de acuerdo, dice el rector, solo una cosa. ¿Cierto, Maricero? Entonces, los generosos muchachos de admisión solo quieren saber, solo te pide una cosa, glucosa. que hagas un balance pensando en glucosa. Los muchachitos de admisión dicen, solamente te pido, Maricero, que hagas esto pensando en glucosa. Hame un balance. ¿Cuáles son los gastos, las vueltas, los requerimientos, para que la biocíntesis pueda formar glucosa? Ya. Entonces tú dices, profe, la glucosa, hasta donde yo sé, tiene seis carbonos, ¿no? Claro. Entonces le pregunto a ustedes, chicos, para formar una glucosa, ¿cuántos PGA necesito? ¿Cuántos? ¿Cuántos Lisbeth? Dos. 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 Exacto. Dos. Y si necesito dos PGA, ¿cuántas vueltas debe dar Calvin para que le deposite dos PGA? Seis vueltas. Seis vueltas. Seis vueltas. Seis vueltas. Y dime, si Calvin da seis vueltas, los gastos, ¿cuántos serán? Por seis. Es decir, si con seis vueltas se van a producir dos PGA para que la biosíntesis pueda fabricar glucosa, entonces, mi balance por seis será, profe, seis CO2, doce coenzimas y dieciocho ATPs, dieciocho ATPs. Eso es lo que cuesta formar una glucosa en la fase oscura. Amigos, ¿lo entendieron? ¿Se entendió? Maricielo. Muy bien, Maricielo. O sea, yo quiero que ustedes siempre se acuerden, amigos, parcos, quiero que se acuerden. Calvin tiene que abastecer Brenda a la biosíntesis. ¿Cómo se dice azúcar en inglés? ¿Qué es azúcar? Sugar. Sugar. Calvin es el sugar que le abastece la biosíntesis. Le deposita sus leyapea, sus pegeal para que se compre sus caprichos. De ahí viene la palabra, Maricielo. De ahí viene. De ahí viene, doxanita. De ahí viene. Calvin es el sugar. El primer sugar de la historia, amigos. Confirmado, este hermano. Demostrado científicamente. Le dice a biosíntesis, pero Calvin, pasamos más pegeal, deposita, me he visto un acero graso que me gusta mucho, Calvin, Calvin, por favor. Bueno, está bien, ¿qué necesitas? Unos cincuenta y dos pegeal. ¿Tanto? Sí. Bueno. los caprichos, los caprichos, los caprichos, Libet. si no te acuerdas así, no sé cómo te vas a acordar, así que ya está, listo, con todos ustedes, amigos, la fotosíntesis, se acabó, se acabó el show, nos vemos mañana temprano y la seguimos, ¿está bien? Cuídense mucho, un abrazo, pásenla bien, buen día, cuídense mucho, mañana tempranito, Yacira, un abrazo para todos, chicos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profesor, cuídense. Ya está. Buenas tardes. Nos vemos.